Medellín tiene que reestructurar su conglomerado público de entidades para ser mucho más eficiente con los recursos públicos que le entregamos toda la ciudadanía para que la alcaldía administre. Por eso se deben tomar decisiones contundentes frente a estas entidades. Nuestro distrito de Medellín tiene tres universidades. Pascual Bravo, el ITM y el Colegio Mayor, una al lado de la otra. Prácticamente levantamos las rejas de los campus y estamos en la misma universidad. Cada universidad tiene todo un cuerpo administrativo, ocasionando unos gastos enormes para manejar cada una de las tres instituciones. Medellín hoy exige altísima eficiencia en el gasto de sus recursos públicos. Y estas tres universidades podrían funcionar con un solo cuerpo directivo para poder utilizar esos recursos en duplicar la cantidad de estudiantes que se atienden acá en Medellín, que pueden ser alrededor de 50.000, que podamos a través de medios digitales poder profesionalizar otros 50.000 estudiantes en Medellín. Llegué a esta ciudad con muchas metas a corto y a largo plazo, con el objetivo de estudiar y trabajar a la vez y salir adelante para sacar adelante a mi familia. Me postulé, me admití para ser beneficiario de una beca, del cual tuve la suerte, gracias a Dios, de ser becado acá en el ITM. Estoy en esa visión de ser un ingeniero y siento que voy por buen camino. Por eso, mi propuesta como concejal es fusionar las tres instituciones universitarias y crear una gran universidad distrital sin perder los aportes que le hace la nación a estas instituciones. Y con ese dinero que nos ahorramos en los sobrecostos de burocracia, dedicarlos para formar otros 50.000 jóvenes de manera 100% virtual. Me siento muy agradecido con el ITM, la alcaldía, de que me brindan estas oportunidades y siento que es de lo mejor para uno con escasos recursos y me siento muy bien, la verdad. Siendo más eficientes en el uso de la plata para que más jóvenes se puedan formar en educación superior, nos va a permitir generar mucho más riqueza en Medellín para todos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!